Yo me interesé en la fotografía subacuática principalmente por los tiburones. Cuando yo empiezo a bucear con tiburones y a conocer los tiburones, pues llegaba y le platicaba a mis amigos las aventuras que había vivido. Pero pues dije, ¿cómo les puedo enseñar lo que estoy viviendo? Y es así como me inicio en la fotografía subacuática, con la idea de compartir con mis conocidos lo que yo vivía bajo el agua y mostrarles los tiburones. Yo desde muy pequeño siempre sentí una pasión por los animales poderosos. Siempre me gustaron los caballos, los toros. Los tiburones, mi papá buceaba, mi abuelo buceaba. Entonces mi mamá me platicaba de estas experiencias que él había vivido con tiburones. Y entonces es así como yo llego a querer bucear con un tiburón. Mi primera experiencia fue en Belice aproximadamente hace unos 15 años. Estaba buceando y me encontré con un tiburón gata. Ahí fue cuando vi un tiburón por primera vez. Gracias.